Hola que tal muy buen día a todos amigos de Periscope estamos aquí en la embajada de españa en la colonia polanco y bueno pues estos cuartos de plano no entienden no que no se puede obstaculizar la vía pública entonces nos vamos a llevar aquí estos tramitamos con los que están obstaculizando estábamos trabajando desde muy temprano en la delegación Miguel Hidalgo vamos a seguir recogiendo todo lo que obstaculice la vía pública no importa que sean seis diplomáticas todos 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 estamos absolutamente obligados a respetar la ley los obstáculos y acá hay también unos unifilas que pues no deberían estar aquí simplemente es que están obstaculizando la vía pública salen ven por favor sí para que tú hagas eso tú necesitas traer aquí un documento oficial para donde te puedas llevar están obstruyendo la vía pública quiero que me traigas el documento oficial y que me digas y aunque me lo muestres para poderte los llevar está en la ley necesito muestramelo no es tu obligación muestramelo artículo 775 si tú vienes tú necesitas traerme un documento oficial para que tú te puedas llevar todo esto con fundamento en que como con fundamento en que así como tú tienes derechos yo también la embajada también ok pero la embajada empieza del muro del paramento hacia atrás no mi señor si no tienes conocimiento precisamente por eso si se ocupa una parte de la avenida por este para tener este controlada la embajada ok lo que no se puede obstaculizar la vía pública te vuelvo a repetir con tu tráeme el documento donde me especifica es que no se puede llevar esto o no se puede tener y te los puedes llevar con todo gusto así es dame el documento has visto la embajada compruébame el documento has visto la embajada de méxico en españa compruébame el documento no tienen obstaculizando la vía pública ni en la avenida compruébame el documento para que tú te lo puedas llevar bueno los vamos a entregar a la delegación compruébamelo conforme el orden compruébamelo dame el documento no búscalo en la ley dámelo el documento búscalo en la ley dame el documento en el artículo 775 del código civil no voy a que tú estás haciendo un robo ok sale pues bueno pues como como siempre sucede no este creen que por ser instituciones públicas en este caso sedes diplomáticas tienen eh potestades de las cuales los ciudadanos comunes no tenemos pero bueno aquí vamos a seguir trabajando y la ciudad de méxico y la delegación miguel hidalgo en este caso